Cursas y nos cantemos de gloria, al maestro negra vuelo. Israel Ayala tiene más de 25 años de ejercer la docencia. Para él, formar jóvenes de bien para la sociedad y profesionales competentes es el mayor compromiso adquirido. Formarlos para la vida, ¿verdad? Ya que en nuestra institución pues tenemos una diversidad de bachilleratos y hemos pensado en eso. Diferentes son las áreas en las que se especializan, pero para ellos la importancia radica en crear y fortalecer los lazos de convivencia con el objetivo que cada espacio curricular sea provechoso. Esa carrera tan importante que todos hasta ustedes han pasado por una aula para poder ejercer su trabajo. Pero de lo más de quinto, sexto. Con más de tres años de dedicarse a la enseñanza, don José Antonio Domínguez relata la experiencia de haber iniciado su función en tiempos de guerra. No le tuve miedo a las balas, pero el hambre me empujaba y el poder de Dios, que ha estado siempre conmigo, apoyándome en el Espíritu Santo conmigo, Diosito cuidándome. Una labor que en la mayoría de ocasiones es reconocida por alumnos que valoran el esfuerzo que estos hacen por inculcarles valores que les permitan ser exitosos. Un ejemplo, el director que tenemos ahorita es un ex alumno y nos satisface tenerlo acá como compañero después de que ha sido un alumno y así como ellos, también los demás. Una fecha que sin duda no puede pasar desapercibida y es que los profesores se han convertido en la guía y el modelo a seguir de sus estudiantes. Este es su reporte de Televisión Santiago, Gloria Carranza, Telenoticias 21.